Libro de Reyes, capítulo 6, desde el versículo 24. Ya estuvimos viendo los milagros que realizó Eliseo y uno de ellos fue hacer flotar el hacha en el capítulo 6 y también el que aparezca carros de fuego para protegerla. Aunque ellos no vieron esos carros de fuego, ellos no pudieron notar, no pudieron observar, pero el poder de esos carros de fuego se sintió cuando ellos quejaban todos ciegos. Y algunos comentan que Nadamán estaba dirigiendo este ejército. Recuerden que Nadamán era el general del ejército de Siria y que él vino ordenado por el rey para dirigir este ejército. ¿Se acuerdan cuando el rey de Ocosías, cuando había enviado 50 para que le atraparan a Elía? ¿Qué le había pasado a esos soldados? ¿Quién se acuerda? Se quemaron, porque ellos ¿con qué corazón vinieron? Corazón altanero, orgulloso, orero, yudo, yarran, oacuave. Entonces, algunos deducen de que por qué Eliseo, cuando vinieron los sirios también y había alrededor carros de fuego, ¿por qué no ordenó también que fuego los consuma a ellos? Porque el que estaba dirigiendo ese ejército era Nadamán. Y Nadamán, ¿qué corazón tenía? Hacía Eliseo. Sabía que era su señor, pero él le había dicho, ¿no? Cuando yo tenga que obedecer órdenes, perdónenme por favor a ellos. No me tenga, no me considere culpable, ¿no? Entonces, por eso Eliseo no pidió para que venga fuego sobre ellos y les consuma, sino solamente que quede en ciego. Y después los llevó a Samaria, y cuando el rey de Samaria, el rey Jorán quería matarlo, él dijo, no, no te corresponde. Más bien enviarlo otra vez a sí mismo para que el pueblo de Siria entienda que nosotros no queremos problemas con ellos. Y así mismo hizo. Entonces, vimos que Eliseo, sin usar ni un poquito de guerra, armamento, ni milicia, lograba ganar todas sus batallas, todos sus triunfos, sin lograr perjudicarle a nadie, sin perder vidas. Y ahí podemos entender que es una sombra perfecta de lo que Yeshua hizo cuando vino. Yeshua cuando vino también, ¿qué decía? ¿Se acuerdan que Pedro le cortó la oreja a uno de los criados? Yeshua dijo, guarda tu espada. Yo puedo ordenar que vengan, ¿cómo se dice? Millares de ángeles, una legión de ángeles que me protejan. Pero el plan era otro. Entonces, de esa manera también podemos ver que esto queda como, queda sin saldo de sangre, de muerte, este acontecimiento. Al contrario, queda como milagro del todopoderoso. Que cuando obra el ojín, no se necesita espada, ni muerte, ni nada. Más bien, un rato hacerle entender a las personas que están equivocados y después abrirle otra vez los ojos para que puedan ver más claramente. Todas las personas que un tiempo se dieron cuenta que estaban equivocados y empezaron a andar en una mini oscuridad, pero al final lograron abrir su ojo de verdad. Pablo, Saulo de Tarso, cuando era Saulo de Tarso, él también una temporada quedó ciego. Hasta que pudo entender y pudo darse cuenta que realmente estaba viviendo en error, en equivocación. Y cuando abrió su ojo, ya él pudo ver un nuevo entendimiento de lo que era el Evangelio en aquel tiempo. Bueno, continuando con el capítulo 24, terminó ya esta parte. Decía el versículo 23, ¿cómo decía el versículo 23? Entonces, él les preparó una gran comida. Cuando había comido y bebido, les envió y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Y esas bandas armadas son como grupos que vienen a asaltar, a hacer como atraco, asalto, no vienen a una guerra. Pero inmediatamente en el capítulo 24, ya cambia otra vez el panorama. Pero vamos a ver por qué cambia el panorama. Si realmente el pueblo hubiera tenido el corazón que tiene el profeta Eliseo, realmente hubieran tenido entendimiento de las cosas que ocurren, esto que viene en el capítulo, en el versículo 24, no hubiera ocurrido. Esto es simplemente el resultado de lo que la Torah dice. ¿Qué dice el versículo 24? Después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Esta vez ya no es bandas armadas ni ir a apresarle a Eliseo. Esta vez ya es una guerra definitiva. Reunió todo su ejército de todo el territorio de su país. Y fue y acampó y rodeó la ciudad de Samaria. Fíjense que esta vez el rey de Ben-Hadad directamente fue a la capital de Israel, Samaria. Ya no hizo caso ningún pueblito, ninguna ciudad, nada. Directamente fue donde estaba el rey. ¿Y sitiar? ¿Qué significa sitiar? Rodear. Rodear, entonces una vez que se rodea una ciudad, la gente no puede más salir a comprar nada, o sea, a sus campos ni nada. Se quedan ahí adentro. No pueden más hacer nada. ¿Y cuál es el objetivo de sitiar una ciudad? Ir debilitando al pueblo. Porque cuando la ciudad es sitiada, ya no entra comida, ya no, muchas veces ya no entra agua, y el pueblo se va debilitando y empiezan a hacer locuras. Terrible, ¿no? Esa era la manera antes de derrotar a los enemigos. Entonces, y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Ahora, de entrada ya nos damos cuenta, no es el problema que está caro la cabeza de asno. El asno no es un animal kosher, ¿no? ¿Sí o no? Pero vemos que, por lo visto, cerdos ya no hay más, vacas menos, ovejas menos. Lo máximo que quedaban eran los asnos. El asno era un animal que se usaba para carga nomás. Pero creo que ya todo lo que había comieron, entonces lo mínimo que quedaba era cabeza de asno. En ese momento ya no pensaba más si era kosher o no era kosher, solamente pensaba sobrevivir. Y sale ahí que salía 80 piezas de plata. ¿Cuánto sería eso? ¿Quién quiere hacer cálculo? ¿Una pieza de plata cuánto, una moneda, no? Algunos dicen que eran 10 gramos, hay 5 gramos, 10 gramos por ahí, ¿no? 10 gramos es una pieza de plata. ¿Y un gramo de plata cuánto está? Un gramo de plata. Entonces, una pieza de plata, si tiene 10 gramos, sería como 50 mil, por ahí, más o menos, ¿no? Entonces, ¿y 80 piezas de plata? ¿Una pieza de plata era? ¿Cuánto sacamos? Ah, 50 mil era una pieza. 10 serían 500, 10. Y, eh, 10, y 100 sería, 100 piezas de plata, ¿cuánto sería? ¿5 millones? ¿O cuánto? Entonces, es 80 nomás, ¿no? Entonces, por ahí están, por ahí, 3 millones y algo, ¿no? Entonces, bueno, sea lo que sea, tú un millón y me toco un poquito, ¿no? De pico de Yuguata, la batería, acá de burro, la un millón o dos millones. Mucho ya, ¿no? No, exageradamente. 176 dólares, ¿no? 176 dólares, ¿no? Para los que no entienden nuestro guaraní, ¿no? Entonces, es exageradamente, es terrible, terrible. Y el otro costaba, el otro que era estiércol de paloma. ¿Qué es estiércol? ¿Eh? Excremento. Excremento. No sé yo qué harían, tal vez, hierven, no sé qué harían del estiércol de paloma. Pero, lo que sí que, tal vez como para hacer una comparación de tan terrible que estaba la situación en ese momento. Y, pasando el rey por Israel. Bueno, antes de continuar, para mirar esta situación, vamos a mirar que esto es algo que la Biblia estaba profetizando. Vamos a Deuteronomio, Deuteronomio, capítulo 28. Ya se había anunciado que esto iba a ocurrir. Deuteronomio, capítulo 28. Versículo 46. 28, 46. Atiendanme lo que dice acá. Esto decía la Torá. Esto ellos sabían. Y esto es lo que siempre Eliseo le estaba también anunciando a ellos. Y serán en ti por señal y por maravilla y en tu descendencia para siempre. Por cuanto no, arriba hablaba de muchas maldiciones que le iba a venir. Por cuanto no serviste al Eterno a tu Elohim con alegría y con gozo de corazón. Por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviar el Eterno contra ti con hambre y con sed y con desnudez. Fíjense lo que dice ahí. Se está cumpliendo eso. No servirás a tus enemigos que enviare el Eterno contra ti. Esto el Todopoderoso está enviando. Y que va contra ti con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. El Eterno traerá contra ti una nación de lejos del extremo de la tierra que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas. Y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tu oveja hasta destruirte. Y miren lo que dice el 52. Pondrá sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados. En que tú confías en toda tu tierra, sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que el Eterno tu Elohim te hubiere dado. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tu hijo. Comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que el Eterno tu Elohim te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Entonces, esto ya estaba anunciado, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo es simplemente la consecuencia de haber abandonado la palabra y la maldición de la ley cayó sobre ello. Pero van a fijarse ustedes a quién le va a culpar el rey de todo esto. Mala culpable. Siempre la gente no ya arrasa y la seco la responsable. Siempre quiere que otro sea culpable de su desgracia. Vamos a volver a reyes. ¿A quién le va a culpar el rey? Va a acontecer eso que dice ahí, vas a comer el fruto de tu vientre. Le dice, imagínense usted, puede haber el momento en que uno ya esté tan desesperado que coma a su hijo. No, no, ¿verdad? Juanchi a la parrilla. El hambre, el hambre mira. Ustedes no saben ver cómo se llamaba ese mal agascar que le miraba a su amigo ya como filete de tanta hambre que tenía, ¿no? El león le miraba a su amigo como filete, ¿no? Y ahí no está haciendo entender hasta dónde llega la hambre. Te hace perder la razón. Bueno, versículo 25 dice, volviendo a segunda de reyes, capítulo 6. El sitio duró tanto tiempo que provocó un hambre terrible en la ciudad, a tal grado que una cabeza de asno, eso ya leímos todo, costó 80 monedas de plata. Un día, mientras el rey recorría la muralla, una mujer le gritó. El rey empezaba a caminar así por el muro, ¿no? Caminaba por el muro y de repente una mujer viene y le grita, ¿no? ¡Sálvenos, su majestad! ¡Sálvenos! ¿Por qué le gritaba así? Porque el propósito del rey era proteger a su pueblo, ver que su pueblo esté, que tenga las condiciones. Pero, por lo visto, no cumplió eso. Veintisiete. Si el Señor no te salva, respondió el rey, ¿de dónde voy a sacar yo comida para salvarte? Si el Todopoderoso no hace nada, ¿yo qué puedo hacer? Está ya bajando los brazos, está ya dejando que yo no tengo responsabilidad, yo no puedo. Imagínense, yo no puedo solucionar. El papel del rey, él fue ungido para esto, pero igual no está cumpliendo su labor. Si el Señor no te salva, respondió el rey, ¿de dónde voy a sacar yo comida para salvarte? ¿Del granero? Ya no hay nada en el granero. ¿Del lagar? Donde se pisonea la uva, ¿no? ¿Qué te pasa, lejano? Contame, ¿qué es tu problema? Ella se quejó. Bueno, esta mujer justo estaba al lado de la otra, ¿no? Porque vinieron a darle una causa, una denuncia. Esta mujer me propuso que le entregara a mi hijo para que nos lo comiéramos hoy y que mañana nos comeríamos el de ella. Imagínense el plan que le propuso. Bueno, ya que estamos en una situación difícil y la familia es grande, vamos a hacer lo siguiente. Hoy vamos a sacrificar a tu hijo para alimentar a toda la familia. Tu familia, mi familia. Y mañana voy a sacrificar a mi hijo para alimentar a nuestra familia. Y llegaron a ese acuerdo. Imagínense, tuvieron que sacrificar a su hijo, cocinarle y servirle a toda la gente. Pero, ¿qué pasó al día siguiente cuando llegó el turno de la otra señora? Ella ya no quiso porque ella ya no tenía hambre. Ella estaba satisfecha, ¿no? Ya no quería más. Entonces se sintió mal la otra. Esto de por sí lo ya es terrible, ¿no? Esta acción que han hecho ellos ya merece castigo, disciplina. Pero el rey ya perdió el control de todo. Este es cuando el rey ya perdió el control. Ya no sabe ni qué respuesta dar más. Miren lo que va a decir. Pues bien, cocinamos a mi hijo, versículo 29, y nos lo comimos. Pero al día siguiente, cuando le pedí que entregara a su hijo para que nos lo comiéramos, resulta que ya lo había escondido. ¿Quién va a querer sacrificar a su hijo para cocinar si no está en una situación de gran extremo, de terrible extremo? Algunos comentan, y escuchen esto, algunos comentan que esto es una figura y sombra de lo que van a ser los últimos tiempos. Cuando la gente esté desesperada, cualquier cosa va a querer comer, cualquier ser. Recuerden que yo escuché una vez que en Corea, cuando hubo la guerra, había tanta hambre que empezaban a comer los gatos y los perros. De la calle, no eran perros de raza, de la calle, cualquier perro, gato. Ya no eran las mascotas y no empezaban a comer. Cuando hubo el accidente allá en los Andes, los que sobrevivieron no tenían nada que comer y no les quedó otro que comer a los que habían muerto. Pedacito, además crudo, crudo tenían que comer, pero si no, no iban a vivir. Bueno, llega al extremo la persona de eso. Está escrito en la Escritura, está escrito en la Torá, así que no podemos decir, no, jamás yo seré capaz de esas cosas. Por eso uno tiene que vivir siempre conforme a lo que dice la Palabra para no llegar a caer a ese nivel. Hoy en día se escucha también en el mundo que hay personas que comen seres humanos. Inclusive, comentarios, ¿no?, no oficiales. Dicen que hay restaurantes, clandestinos, claro, de seres humanos. Donde vos te vas y te sirven una mano, te sirven una pierna, te sirven clandestinos. Por eso son comentarios no oficiales. Donde hay personas que, claro, ¿qué hacen? Secuestran o raptan y así. ¿Quién se va a dar cuenta si se rapta a alguien? Bueno, hay personas que todavía tienen esa mentalidad. Bueno, pero acá era por esa desesperación. Ahora, versículo 30. Al oír la queja de la mujer, el rey rasgó las vestiduras. ¿Qué quiere decir esto? Rasgar la vestidura quiere decir, ya no puedo más. Renuncio a este sistema. O sea, no puedo tolerar estas cosas. No puedo aceptar esto que está ocurriendo. Como que me quiebro. Me quiebro. Luego, reanudó su recorrido por la muralla y la gente pudo ver que bajo su túnica real iba vestido de luto, dice. Estaba quebrantado en su corazón. Pero lo que yo no puedo ver acá es un arrepentimiento. La gente se quebranta, sí. Oña, lamentá, pero no,ña, arrepentí. No siente que cuál es su problema. ¿A dónde está su problema? ¿Por qué ocurren estas cosas? Miren lo que dice. 31. Que el Señor me castigue, que el Señor me castigue sin piedad, exclamó el rey, si hoy mismo no le corto la cabeza a Eliseo, hijo de Zafá. ¿A quiénes le he hecho la culpa de todo? Hoy. Hoy yo voy a ordenar que le decapiten a ese infeliz. Pe, y cáusaro y coa, cosa. ¿Cómo él entendía? Porque Eliseo, ocurrirá tal cosa, el pueblo morirá de hambre, comerán a sus hijos. Llegó a decirle eso. Necesitaba leerle deuteronomio nomás. La ciudad será sitiada, pemanotabare. ¡Ay! En ese momento Eliseo no estaba en Samaria. Él estaba en otro pueblo tranquilo, feliz. Cuando vinieron los sirios contra él, él ni problema tuvo, ni se quebrantó. Al contrario, les mostró a los de Samaria que él podía con todo un ejército. Pero ahora el rey, en vez de vamos a aclamar, vamos a pedir a Eliseo ayuda, ordena que le decapiten. Veanle orgulloso. Ahora entienden por qué está ocurriendo esta cosa. Ese ejército no viene a pelear contra el pueblo de Israel. Ese ejército es usado para disciplinar a Israel. Israel es lo que está, Israel es el malo de la película. El pueblo solamente está siendo usado como instrumento. 32. Mientras Eliseo se encontraba en su casa. ¿Dónde estaba Eliseo? En su casa, tranquilo, sin problema. Sentado con los ancianos. El rey envió un mensajero antes de que éste llegara. Eliseo les dijo a los ancianos. O sea, el rey envió un mensajero para decirle, te van a decapitar. El rey te hace decir que te va a matar. Que mañana te va a colgar de un lugar. Antes de que llegue este mensajero, ya Eliseo recibió esa revelación de lo que el rey decía. Y le empezó a hablar a los líderes espirituales que estaban con él. Eliseo le dijo a los ancianos. Ahora van a ver cómo ese asesino, ¿cómo le trata? Asesino. Envía a alguien a cortarme la cabeza. En Reina Valera dice, hijo de asesino, ¿no? Porque se refería a su padre acá. Así dice, ¿no? Hijo de asesino. Dice, envía a cortarme la cabeza. Pues, cuando llegue el mensajero, atranquen la puerta para que no entre. Ya oigo detrás de él los pasos de su señor. No había terminado de hablar cuando el mensajero llegó y dijo, Esta desgracia viene del señor. ¿Qué más se puede esperar de él? Eso dijo el mensajero, ¿no? Esta desgracia, o sea, que Dios nos trae esta desgracia. ¿Qué podemos esperar más? O sea, ¿qué solución hay más? ¿Qué se puede hacer? Hay alguna... El mensajero viene a decir, el Todopoderoso nos trajo esta desgracia. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es el remedio? Y ahí, inmediatamente, aunque está otro capítulo, pero se nota que continúa, no más directamente, el liceo contestó, Oigan la palabra del señor. Que dice así, mañana... ¿Qué había decretado el rey hacer mañana? ¿Eh? Decapitar al liceo. Y parece que el liceo tuvo miedo, entonces, bueno, voy a solucionar el problema yo. Mañana, a estas horas, a la entrada de Samaria, podrá comprarse una medida de flor de harina con una sola moneda de plata. No sé cuánto sería una medida de flor de harina. Sería cuatro kilos por ahí. Un paquete. Cuatro kilos. Y hasta una doble medida de cebada por el mismo precio. O sea, va a haber abundancia. Va a haber cantidad. Va a ser fácil obtener harina para hacer pan. Eso hace mucho que no había más. Ellos estaban comiendo... Lo más bueno que comían era cabeza de asno, porque llegaban a comer hasta a sus hijos. Así que comer la cabeza de asno no era tan terrible, ¿no? En ese tiempo. Pero mañana va a haber pan. Va a haber cebada. El ayudante personal del rey replicó. Ahí en la Reina Valera dice un... ¿Cómo dice? Un príncipe, ¿no? En el versículo 2 dice... Y un príncipe, así dice, ¿no? Sobre cuyo brazo el rey apoyaba, respondió al varón de Elohim y dijo... ¿Qué era que le dijo? Si el Eterno hiciera ahora ventanas en el cielo, ¿será esto así? Y él le dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, man, no comerás de ello. Eso está en el versículo 3, ¿no? No, versículo... 2, 2, ¿no? ¿Cómo dice ahí? El ayudante, o sea, el príncipe, sería una autoridad. Una autoridad principal. Una persona importante. Del rey replicó, no me digas, aun si el Señor abriera las ventanas del cielo, no podrá suceder tal cosa. Toma como chistes. Imposible, pues, estamos rodeados de sirio, no hay nada, estamos comiendo a nuestros hijos y mañana se va a solucionar, ¿no? Pero, pues, lo verás con tus propios ojos, le advirtió Eliseo, pero no llegarás a comerlo. Vas a ver qué va a ocurrir, pero no vas a experimentar, no vas a poder disfrutar de eso. Porque, ¿qué es lo que estaba haciendo esta autoridad? Le estaba desacreditando, no a Eliseo, sino al Todopoderoso. A él le estaba desacreditando. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios no permitió que mueran todos los de Samaria en esa ocasión? ¿Por qué tuvo misericordia a través de ellos? Porque ellos tenían que morir todos. Siria tenía que entrar, invadir, matar al rey, destruir todo. Pero, ¿por qué Dios le dio otra oportunidad a Samaria? Eso es lo que nosotros queremos saber. ¿Dónde estaba la esperanza de Samaria en aquel tiempo? ¿Cuál era la esperanza de todos ellos? Y el siguiente versículo nos da la explicación. Ese día, ahí dale, cuatro hombres que padecían de lepra se hallaban a la entrada de la ciudad. Cuatro hombres que tenían lepra. Lepra es una enfermedad, ya habíamos hablado en el caso de Namán, que uno adquiere por maldición. Es una enfermedad que se entendía que era una maldición para el pueblo. Que venía una maldición por no haber vivido conforme a la voluntad del Padre. Pero peor, que ellos eran los únicos que tenían en ese momento lepra. Comentarios, no sabemos exactamente, pero comentarios deducen que estas personas podrían haber sido familiares o descendientes del criado de Eliseo. ¿Se acuerdan que el criado de Eliseo terminó con lepra? Terminó con la lepra. Él quiso ganar dinero, quiso lucrar con la palabra y la maldición cayó sobre él. Y Eliseo le dijo que esa maldición también le iba a alcanzar a su descendencia. Así le dijo. Entonces, algunos deducen que es ese criado con sus hijos o sobrinos, hijos, los que están ahí con la lepra. Los que han adquirido esa enfermedad. Y están ahí. Están ahí padeciendo. Entonces, recuerden, estos son comentarios, pero tiene sentido. Porque vamos a ver las características de los leprosos. Y después vamos a ver cómo van a entender lo que está ocurriendo. Versículo 3, ¿no? Ese día cuatro hombres que padecían de lepra se hallaban a la entrada de la ciudad. Bueno, mientras Eliseo había profetizado, mañana todo va a cambiar, mañana va a ser todo barato. Cuando el príncipe dijo, esto no va a ocurrir, parecen diferentes escenas. Ustedes hagan como una película, diferentes escenas. Por un lado, Eliseo profetizando de que va a cambiar todo. Por otro lado, el príncipe que está al lado del rey diciendo, no, ando y como hay. Y por otro lado, afuera ya. A nadie le importa la vida, a nadie le importa cuatro hombres leprosos. Ahí estando, esperando la muerte. Ellos no pueden entrar a la ciudad, tienen prohibido. O sea que si hay un ataque de los sirios, acuera primero manota, no tienen salvación. Entonces ellos dicen, ¿qué ganamos con quedarnos aquí sentados esperando la muerte? Se dijeron unos a otros, no ganamos nada con entrar en la ciudad, allí nos moriremos de hambre con todos los demás. Pero si nos quedamos aquí, no sucederá lo mismo. Así, si entramos, vamos a morir. Si nos quedamos aquí, vamos a morir. Va a la yébota. Ya manotante hoy. Entonces ellos dicen, vayamos pues al campamento de los sirios para rendirnos. Ahí está la palabra clave. Rendirnos. Si esto, si esto hubieran entendido los habitantes en el tiempo del profeta Jeremías. ¿Se acuerdan qué le decía Jeremías que tenía que hacer para salvarse? Ríndanse. Entréguense a Naucón Osorio, a su ejército. Y no le va a pasar nada. Entonces, esto es una palabra profética. ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo es una maldición que cayó sobre ellos por no haber hecho lo que dice la Torah. Entonces, cuando vos recién una maldición por desobedecer la Torah, lo máximo que puede hacer es, Eñer rendí. ¿Qué hizo David cuando entendió que venía el pecado sobre él? Se rindió. Cuando le maldecían, cuando venían desgracias. Él no peleó contra esa maldición. Oñer rendí. ¿Se acuerdan cuando Dios le empezó a castigar también y le dio tres opciones? Y le dijo, quiero rendirme, pero delante de Dios. Quiero que el Eterno me castigue. Así él dijo. Bueno, estos leprosos están entendiendo. Nosotros estamos recibiendo una maldición. Hemos recibido una maldición. No hay esperanza en Samaria. No hay esperanza aquí. Vamos a rendirnos. Vamos a aceptar nuestra culpa. Eso es lo que se está viendo acá. Vamos a aceptar que somos culpables. Imagínense. Al oír esa cosa del Todopoderoso, ya se fue su ira contra Samaria. Ya no quiere más destruir Samaria. No, puede ser. Estos hombres entendieron mi corazón, mi voluntad. Después, vayamos pues al campamento de los sirios para rendirnos. Si nos perdonan la vida, viviremos. Y si nos matan, de todos modos, moriremos. Si somos culpables, aceptamos nuestra culpa. Si somos merecedores de morir, moriremos. Pero si hallamos la gracia ante ellos, si ellos nos perdonan la vida, viviremos. Y hay que entender que los sirios estaban siendo un instrumento de Elohim. ¿Verdad? De Elohim. Al anochecer, se pusieron en camino. Pero cuando llegaron a las afueras del campamento sirio, ya no había nadie. Y era, y ahí dice el versículo 6, ¿qué ocurrió? En el tiempo de, cuando los sirios vinieron para atraparle a Eliseo, el Todopoderoso usó efectos de, ¿cómo se puede decir? De imagen, efectos de imagen, ¿no? Carros de fuego. Pero los sirios no escuchaban nada, ¿no? No se escuchaban nada. Pero después le hizo abrir su ojo a su criado Eliseo y vio un montón de carros de fuego. Eso, ¿cómo se dice? Efectos de visión. O de, ¿cómo se dice así? Imagen. Holograma. Efectos de holograma, ¿no? Pero ahora va a haber efectos de, ¿de qué va a haber ahora? ¿Qué efecto? De sonido. Acá no se va a ver nada, pero va a haber efectos de sonido. ¿Y qué dice acá? Y era que el Señor había confundido a los sirios, haciéndoles oír el ruido de carros de combate y de caballería, como si fuera un gran ejército. Durante toda la noche ellos viajaron. De las doce partieron y llegaban a las cuatro de la madrugada. No estaba tan cerca el campamento principal de los sirios. Era largo el territorio que ellos estaban cubriendo. Viajando, además no viajaban tan rápido, apenas se iban a los leprosos y ajo a pama y tío y ajo a pama y po. Entonces esas pisadas, esas pisadas así de leproso, esas pisadas feas, apenas arrastrando así con ropa toda andrajosa. ¿Cómo el Todopoderoso convirtió esas pisadas en sonidos de carros, de ejército? Él convirtió eso. O sea, esa fe que ellos tuvieron de ir a rendirse y si mueren, mueren y si viven, viven. Si hallamos la gracia, hallamos la gracia. El Todopoderoso multiplicó. ¿Se acuerdan que había dicho Yeshua? Si tuviera fe como grano de mostaza, le diría a este árbol sicómodo, desarraígate y lánzate en el mar. O a esta montaña, trasládate a otro lado. Así les dijo, si tuviera pequeño nomás. ¿Qué significa eso? Si vos tenés una pizca de esperanza en la palabra, el Todopoderoso se va a encargar de hacer lo demás. También, Eliseo ya le hizo experimentar eso a la, ¿cómo se llama? A la viuda, cuando le dijo que solamente tenía un poquito de aceite. Andá y llená de este aceite y de todas las vasijas y vendé y viví de eso. Solamente tenía un poquitito de esperanza. Con eso, Dios pudo salvar y solucionar toda su vida. ¿Están entendiendo, no? Los pasos de unos leprosos se escucharon como carros estruendos. Entonces le dijeron, continuamos el ciclo 6, unos a otros, seguro que el rey de Israel ha contratado a los reyes hititas y egipcios para atacarnos. Por lo tanto, emprendieron la fuga al anochecer, abandonando tiendas de campaña, caballos y asno. Dejaron el campamento tal como estaba para escapar y salvarse. En aquel entonces, cuando vos iba a ir a sitiar un país o una ciudad, vos tenías que irte preparado como para alimento para un año o dos años. Muchas veces los sitios duraban mucho tiempo. Entonces tenías que llevar cantidad para mantener a tu soldado. Porque la idea es debilitar al enemigo, no debilitarte vos. Entonces, se imaginan ya que esos campamentos estaban llenos de víveres, de provista, de todo. Todo lo que se necesita para vivir. Se veraba que tenían harina en cantidad, harina de cebada. Y ahora podemos entender por qué Eliseo dijo, va a costar tanto, tanto. Porque había como para un año, dos años de comida. Muchísimo. Se preparaba. Y ellos, por el temor de que venía un ejército innumerable, corrieron así, sin tiempo de preparar, de alzar otra vez sus cosas. Así no me voy a correr. Cuando los leprosos llegaron a las afueras del campamento, entraron en una de las tiendas de campaña, después de comer y beber. Se llevaron de allí plata, oro y ropa y fueron a esconderlo todo. Ahora, la pregunta es, ¿para qué le sirve más a un leproso oro, plata y todas estas cosas? Todavía en su corazón había un poco de codicia. Por eso decimos que el que estaba encabezando este grupo era el antiguo secretario de Eliseo. Que demasiado le interesaba. En los momentos que él tenía que preocuparse por llevar el mensaje, porque la palabra se difunda, por ser sano, que el pueblo entienda la verdad, él se preocupaba por dinero. Y nuevamente está saliendo a través de ese corazón. Está teniendo ese pensamiento de, vamos a guardar dinero, vamos a... Se está olvidando que él es un leproso. Se está olvidando que él, su vida ya no tiene más esperanza, sino es por la voluntad del Padre. Luego regresaron, entraron en otra tienda y también de allí tomaron varios objetos, los escondieron. De repente, cuando ya estaban, íbamos a guardar todo, de repente parece que volvieron en sí. Parece que despertaron otra vez. Entonces se dijeron unos a otros, esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias, de buenas nuevas. Hoy es un día de besora. Esa palabra buena, nueva quiere decir, hoy el Todopoderoso nos mostró que él está con su pueblo. Hoy nos hizo entender que él cuida de Israel. De repente parece que empezaron a abrir el entendimiento. Él está usando nuestra miserable vida para darnos todas estas cosas y nosotros estamos pensando en otras cosas. Cuando la gente piensa solamente en sí mismo, Dios no va a obrar mucho tiempo. Dios va a obrar un poco, pero no mucho tiempo. Pero cuando voy a empezar a recibir la bendición y en vez de pensar, voy a ser feliz, voy a lograr todo lo que quiero, pensaba que esto es lo que esperaba mi pueblo, mi gente, las demás personas, entonces ahí la bendición se extiende. ¿Me entienden? Empezaron a darse cuenta, esto no es para nosotros, esto no es de nosotros. Esto es algo que el Todopoderoso está queriendo hacernos entender para que podamos llevar el mensaje al pueblo. Ellos ni siquiera sabían lo que Eliseo había profetizado. Ellos simplemente se le está abriendo el entendimiento. Entonces ahí podemos deducir de que si el siervo de Eliseo mucho tiempo estuvo con él, pudo entender que esto viene del Padre. Esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias y no las estamos dando a conocer. Si esperamos hasta que amanezca, resultaremos, ¿qué dice ahí? Culpables. Quiere decir que ellos están entendiendo entonces que esto es un plan del Padre. Nosotros somos instrumento. No es para que nosotros gocemos y disfrutemos. El Padre quiere usarlo. Vaya, vayamos ahora mismo al palacio y demos aviso, dice. Así que fueron a la ciudad y llamaron a los sentinelas. Les dijeron, fuimos al campamento de los sirios y ya no había nadie allí. Solo se oía a los caballos y asnos que estaban atados. Y las tiendas las dejaron tal como estaban. Empezaron a contar todo lo que había ocurrido. Los sentinelas, a voz en cuello, hicieron llegar la noticia hasta el interior del palacio. Aunque era de noche, el rey se levantó, les dijo a sus ministros. Déjenme decirles lo que esos sirios... Miren el corazón del rey. Lo que esos sirios están tramando contra nosotros. Como saben que estamos pasando hambre, han abandonado el campamento y se han escondido en el campo. Lo que quieren es que salgamos para atraparnos vivos y entrar en la ciudad. Él no cree que esto sea un plan de Dios, un milagro. No, esto es una trampa. ¿Ven ustedes el corazón de este rey? No acepta la obra del padre. Rechaza totalmente. Ahora, versículo continuamos. Uno de sus ministros propuso que salga a algunos hombres con cinco de los caballos que aún quedan aquí. Cinco caballos nomás le quedaban aquí. Si mueren, no les irá peor que a la multitud, dice, de israelitas que está por perecer. Enviémoslo a ver qué pasa. Entonces enviaron a una persona que vayan y hagan una ronda alrededor. No solamente en el campamento, sino que inspeccionen todo alrededor. Y si llegan a morir, total, y van a morir nomás lo también en Israel. De inmediato los hombres tomaron dos carros con caballos y el rey los mandó al campamento del ejército sirio. Con instrucciones de que investigaran. Llegaron hasta el Jordán y vieron que todo el camino estaba lleno de ropa y de objeto que los sirios habían arrojado al huir precipitadamente. Se fueron más allá de su campamento y vieron que definitivamente huyeron. Y hasta sus ropas, su uniforme, todos empezaron a tirar. Y de objeto que los sirios habían arrojado al huir precipitadamente. De modo que regresaron los mensajeros e informaron al rey. Y el pueblo salió a saquear el campamento sirio. Y tal como la palabra del Señor lo había dado a conocer, se pudo comprar una medida de flor de harina con una sola moneda de plata, hasta un doble de medida de cebada por el mismo precio. Se cumplió la palabra del profeta Eliseo. Se volvió a tener una luz de esperanza. Eso significa esto. El rey le había ordenado a su ayudante, al príncipe personal, que vigilara la entrada de la ciudad. Pero el pueblo lo atropelló. Ahí mismo y así se cumplió lo que había dicho el hombre de Elohim cuando el rey fue a verlo. De hecho, cuando el hombre de Elohim le dijo al rey, mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, podrá comprarse una doble medida de cebada con una sola moneda de plata y una medida de flor de harina con el mismo precio, ese oficial, ese príncipe, había replicado, no me digas. Aun si el señor abriera las ventanas del cielo, no podría suceder tal cosa. De modo que el hombre de Elohim respondió, pues lo verás con tus propios ojos, pero no llegarás a comerlo. En efecto, así ocurrió, el pueblo lo atropelló a la entrada de la ciudad y allí murió. Si se fijan ustedes, termina con este hecho del príncipe que pudo ver el milagro, pero no pudo disfrutarlo. Pero ya no habla nada de los leprosos. Ya no enfatiza más nada en los leprosos. Quiere decir que acá hay dos mensajes exclusivos. Número uno, Dios a una persona le da la buena nueva antes de que ocurra. Le da la buena nueva, pero las personas por su corazón duro rechazan, menosprecian. Y otras personas por su situación, por su fracaso, por haber entendido que fracasé, puede escuchar, puede recibir directamente, no escuchar. Porque los leprosos recibieron directamente la buena nueva por haber fracasado, por haber entendido el fracaso. El rey y el príncipe podían haber tenido también el mismo corazón del leproso. Y hubieran visto muchas cosas. Hubieran experimentado muchas cosas. Pero ellos nunca se sintieron fracasados. Por más que el rey había rasgado su vestidura, nunca sintió realmente que él había fracasado. Por eso jamás quiso rendirse. Él nunca se rindió. Aquí el pueblo se salvó por dos razones. Uno, porque el profeta había dicho que esto iba a ocurrir. Y dos, por estos cuatro leprosos, que entendieron que habían fracasado. Por ellos se salvó el pueblo. Y el resultado del corazón del pueblo se vio en ese príncipe incrédulo, que murió ahí atropellado. Hay mucha gente que va a ver cómo Dios trabaja en la vida de otras personas, pero va a quedarse como quien dice, con las ganas. Va a quedarse con las ganas porque en la hora que tenía que confiar, decidió rechazar. Decidió no aceptar. Entonces, así nosotros podemos terminar este punto entendiendo que no sabemos cómo terminaron estos leprosos, si el Todopoderoso les restauró. Si vamos a ir por la Escritura, en la Escritura dice que el único leproso que fue sanado en tiempo de Eliseo fue Naamán. El único leproso. Pero sí podemos saber que estos leprosos entendieron algo. Dios usó sus vidas para darle otra vez una pizca de esperanza a un pueblo rebelde. Ellos fueron un instrumento usado por el Todopoderoso, a pesar de que eran leprosos, hombres que no servían.